Dos peregrinos se encuentran En la neblina ambos viajan por los cerros Uno es sueño solitario y otro es alma del camino Ave de hielo y de fuego, noble destino Vuela tu enigma en el tiempo al camarí de los cielos Habitante del misterio Viejo guerrero del viento, sombra dolida Canta el silencio en tu cuerpo Anunciando en la penumbra Los vestigios del olvido Canta el silencio en la penumbra 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 El alcamarí se asoma al caminante Dibujando con sus alas Los secretos del hechizo Para penetrar su pecho Ambos seres en contacto Se transfiguran Juntos se funden en el sol Purificando el ocaso Revelando un nuevo camino La ternura del anciano Vuelve a la vida Brillan sus ojos antiguos En el vigor de la nieve De las cumbres milenarias La lai 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 ¡Lay, lay, la lay!